Guayabo de la sabana para un lata del camino, donde estará mi querer, calle el tarde se me vino. Guayabo de la sabana para un lata del camino, donde estará mi querer, calle el tarde se me vino. Me encuentro loco buscándola, no sé cuál es su destino, anoche me iba a morir entre las copas de vino, y borracho amanecí corriendo un grave peligro. Me encuentro loco buscándola, no sé cuál es su destino, anoche me iba a morir entre las copas de vino, y borracho amanecí corriendo un grave peligro. Si hoy no la vuelvo a tener esta noche, hago lo mismo al compás de una roscola, mi corazón tendrá alivio. Cantaré solo despecho para un hombre adolorido, con sentimiento apureño mi lamento y mal querido, podré calmar el guayabo entre las copas de vino. Cantaré solo despecho para un hombre adolorido, con sentimiento apureño mi lamento y mal querido, podré calmar el guayabo entre las copas de vino.